Bueno, Victoria, ¿qué nos trajiste para cerrar el desfile de hoy? Traje un modelo increíble, para que las egresadas lo tengan en cuenta. ¡Qué lindo! Esto que es un color agua marina, porque de eso estamos hablando, ¿no? Es tornasolado. Claro, tornasolado, sí. Todo bordado en piedras. Tiene un mix de piedras. ¿Cuánto trabajo hay en este vestido? Sí, mucho trabajo. Como dijimos, está bordado en piedras. El color es agua marina, pero está forrado en color nude. Entonces queda esa... Sí, tiene una mezcla de colores, que queda color piel abajo y arriba el agua marina. Queda bellísimo, es un vestido increíble. Encantador. Son los modelos que marcan tendencia. Exacto, porque de eso se trata, es marcar tendencia. Es que la mujer que elige Victoria Bárcena, bueno, es esa mujer que camina, que deja estrellas a su paso. Y, bueno, esto es un egreso maravilloso, aplaudido desde ya. Pero también, bueno, es la hermana de un novio muy destacado. Claro, sí. Para cualquier evento importante va un vestido así. Exacto. Es un vestido de alfombra roja. Sí, de alfombra roja. Tenés razón, Elio. Bueno, comenzó septiembre. Victoria Bárcena siempre nos sorprende. Hoy trajo estos vestidos de ensueño para que las egresadas decidan qué hacer a la hora de vestirse para esa gran noche. Victoria, repetimos redes sociales y tenemos local. Local 25, Galería San Martín, San Martín 48. Victoria Bárcena de elegancia y estilo, por supuesto. Bueno, despedimos a Victoria Bárcena. Agradecemos a Fiona Cesaretti que está hoy con nosotros. Pero, bueno, el mes de septiembre va a tener otra presentación más de Victoria. Así que vamos a estar expectantes a ver tus diseños. Estamos en todas las redes sociales. Seguimos en Estilosas. Quédate porque hay más.